a saludar a toda la gente que a esta hora de la mañana se conecta, habíamos tenido unos pequeños inconvenientes de carácter técnico que hemos recuperado a este momento nos encontramos en la sede de El Unido Magdalena, ya pronto vamos a tener aquí la información principal de primera mano de lo que es la presentación oficial que nos van a realizar toda la prensa de fútbol nacional de los refuerzos del equipo Unión Magdalena entonces vamos a saludar a toda la gente, compartan este enlace, estamos aquí con Unión Solo Corazón estamos aquí desde el barrio Jardín, así que no se pierdan que en un instante ya vamos a tener para todos comenten si el agua está bien, estamos haciendo el tema de preparar todo que vaya saliendo acorde, está todo bien, el sonido, si escuchan bien el sonido por favor para que me escriban por ahí bueno queremos saludar a toda la gente que a esta hora está atento y pendiente de esta presentación que todos esperábamos una tercera fecha en la cual el Unido Magdalena saca un empate en el Sierra Nevada contra el Envigado pero con todo el ánimo y el entusiasmo hoy estamos aquí en la sede administrativa y va llegando parte del cuerpo técnico, ahí está el médico Sánchez Coma saludando a toda la gente acá y están llegando cada uno a uno también ahorita estuvimos conversando hace un momento con el presidente del equipo está llegando en este instante también el director técnico Claudio Rodríguez y hace la llegada de Alex Mejía y el resto de jugadores que vamos a estar escuchando atentamente para todos ustedes comenten, comenten lo que quieren preguntar para ver si podemos hacerle extendidas las preguntas a toda la gente que está haciendo parte de esta presentación oficial ¿Qué es lo que está haciendo? Bueno, sí, estuvimos esperando un ratico, pero ya estamos listos para iniciar la presentación, así que esperamos que haya sido de su agrado hasta el momento lo que hemos mostrado, pero ya poquito a poco vamos a estar iniciando ya oficialmente de parte del presidente, el director técnico y los nuevos jugadores. Gracias. Bueno, ya estamos esperando que oficialmente esté todo organizado para poder dar paso a esta presentación que van a realizar a cargo del presidente del club, Unión Magdalena, en compañía de la directiva. Un refuerzo que definitivamente creo que la hinchada bananera estaba esperando con muchas ansias porque sabemos que necesitamos reforzar este equipo en lo que va del torneo, llevamos cuatro puntos y quiero comentar que la expectativa es mucha, aparte de toda la gente de prensa de la ciudad que se encuentra aquí, y aquí compartimos con todos ustedes esta presentación que esperamos que se inicie pronto, lo más pronto posible. Hola, ¿qué tal? Hola, todos los medios de comunicación y periodistas en general, una cordial bienvenida, el nombre de Unión Magdalena S.A., a cada uno de los medios de comunicación y a todos los periodistas, como lo había dicho anteriormente, a esta presentación de los nuevos refuerzos del club Unión Magdalena. En nuestra mesa principal se encuentra el presidente del club, el doctor Alberto Mario Garzón, Claudio Sergio Rodríguez, nuestro director técnico, Carlos Cabas, representante de la Junta de Directiva, y evidentemente también nuestros nuevos refuerzos. Empezamos haciendo una breve presentación de quiénes son los tres jugadores que entrarán a las filas del club Unión Magdalena. Ellos son Géder Murillo, defensor central, nacido en Valle de Upar, ha pasado por clubes como Envigados Fútbol Club, donde hizo su debut, Deportivo Malacateco de Guatemala, Walter Ferretti de Nicaragua, Leones de Colombia, Atlético Huiz, y recientemente Unión Comercio de Fútbol Peruano. También se encuentra Juan Camilo Angulo, quien es lateral derecho, nacido en Florida, Valle del Cauca, con 34 años de edad. En su trayectoria ha vestido la camiseta de diferentes clubes como América de Cali, donde hizo su debut, Atlético Tigre de Argentina, Cúcuta Deportivo, Sport Club Bahía de Brasil, Independiente Medellín, Deportivo Cali, Deportes Tolima. Asimismo, se encuentra con nosotros Alexander Mejía, mediocampista, mundialista, y siendo recalcada de la selección Colombia en Brasil 2014. Asimismo, participó en la Copa América de Chile 2015. Además, ha vestido la camiseta de clubes como Deportes Quindío, Once Caldas, Atlético Nacional, Fútbol Monterrey de México, León de México, Club Libertad de Paraguay, e Independencia de Santa Fe. Continuamos con la palabra de nuestro presidente, doctor Alberto Mario Garzón-Wilchis. Hola, presidente. Muy buenos días a todos. Un saludo a los especiales. El presidente de la Unión, Alberto Mario, se dirige a todo el equipo de prensa. A los seguidores, a nuestros hinchas. Estamos aquí presentándoles nuestros nuevos refuerzos, como ya bien lo dijo el presentador, Edel Monibes, defensor central, Juan Camilo Aguro, lateral derecho, y Alexander Mejía, en medio campo. Esta nueva contratación, este nuevo refuerzo, se hizo atendiendo una sugerencia de nuestro técnico, el profesor Claudio Sergio Rodríguez. Con esto queremos hacer un equipo más competitivo, que esté a la altura de que se requiere en este torneo Liga Best Play del Fútbol Profesional Colombiano. Y nuestra meta, nuestro norte, es cada día alejarnos más de la zona del descenso y subir, escalar en la tránsula de posiciones. Queremos tener una copa, queremos participar en un torneo internacional y por eso estamos haciendo desde las directivas del club los esfuerzos pertinentes, desde todo punto de vista, desde el punto de vista financiero, desde todo punto de vista, para tratar de lograr el cumplimiento de este propósito. De modo que, ahora nos toca salir a la cancha, hacer un buen fútbol, hacer goles, y obtener el mayor de las victorias posibles. Le voy a hacer uso de la palabra al doctor Carlos Cabas, que ya está en parte de la Junta Directiva y de la Junta Directiva. Buenos días a todos los cabas. El doctor Cabas toma la palabra y es parte de la Junta Directiva. Realmente, desde la directiva, de la institución está muy agradable, la realidad de estos tres nuevos profesionales que deben aportar, como bien lo saben ustedes de cosas, una trayectoria, una experiencia que van a encarnar al quipno, a los muchachos, se necesitan, los tres son líderes, han sido capitanes, recogido internacional, de los tres, como bien lo mencionó nuestro presidente, en Centroamérica, poniendo títulos importantes, jugando con CACAF, y fue Eder, nuestro nuevo central, también estuvo en Perú, Corrado Reynaldi, fuerte, juego aéreo, capitán, serio, Rodrares, también ampliamente reconocido, trayectoria en México, nacional, selección Colombia, Juan Camilo también, tuvo su recorrido en Tigre, en Brasil, ha jugado, ya saben lo que son, reggae, clásico, nacional, Medellín, Italia, América, y ahora, y una reunión, estoy absolutamente convencido, de lo importante que va a estar para nosotros, en este proceso, y en este proyecto que tenemos, de estabilización, en primera división, después de lo, el globo, lo épico, obtenido aquí en cabeza, de los jugadores, y hoy en día, de la cabeza, el profesor, Cariocenio Rodríguez, todos los que estuvieron en el año anterior, ahora estamos en este proceso, de estabilizarnos, y que bonito sería, estabilizarnos, entrando en octagonal, y lo que implicaría, estar en el número tribunal, para la instrucción, y todos los que están en octagonal, así es, gracias doctor Cávez, seguidamente le, se da gusto la palabra, al capitán del barco, a nuestro director técnico, a Diosel Rodríguez. Bueno, buenos días, a todos los, acá de la presentación, de los tres, que nos vemos, que viene la portada, jerarquía, experiencia, y muchas ganas, de, de tener este equipo, en los primeros puestos, así que, son pocas las palabras, que tengo para decir, lo más importante, son, la presentación, de los tres jugadores. seguidamente, para oficializarse, como jugadores, de un nuevo partidario. Bueno, vamos a, esperar la firma, de los jugadores, para oficializar, los contratos, que quedan escritos, cada uno. Eber Muniver, el primero que pasa, a firmar, bueno, firma, Eber Muniver, es el primero, a firmar, el segundo, el segundo. ¿No va a ser el segundo? ¿No va a ser el segundo? Bien, la bienvenida, se le entrega, la camiseta azul y rojo, que esperamos que le quede muy bien y que sobre todo pueda tener una continuidad y que pueda ser esa ficha clave que estamos esperando todos los hinchas bananeros. Eber Muníver el primero en colocarse la camisa azul y roja del ciclón bananero, ahí se escuchan los aplausos y la verdad es una alegría para todos aquí, nuevos jugadores que llegan con la expectativa de aumentar el potencial del equipo. Bueno, continuamos con Alex Mejía, el mundialista, también pasa a firmar en este momento. Esperamos que se acople muy rápidamente a la estructura técnica del profesor Claudio Rodríguez, pero son jugadores experimentados que muy seguramente van a hacerlo de manera muy rápida. Ahí está Alex Mejía recibiendo el uniforme bananero azul y rojo, se lo coloca, vamos a ver cómo le queda, si le luce, claro que le luce, le luce, ustedes digan lo contrario allá, el azul y rojo, cómo le queda de bien a Alex Mejía. Bueno, vamos a ver con Juan Camilo que también pasa a estampar su firma en este instante. Ya ha sido capitán, ha sido campeón y que hoy viene a aportarle a nuestro equipo, así que esperamos que lo apoyemos con todos. Acaba de firmar también y estampa el contrato, la firma también nuestro presidente. Y vamos a ver cómo le queda a la camisa, vamos a ver cómo le queda el azul y rojo. Bueno, ahí está también para que vean cómo le queda el azul y rojo. Yo creo que a todos les sienta bien los colores azul y rojo del Unión Magdalena, para que la hinchada completica, los apoyen. Bueno, aquí está la presentación, esta es la presentación oficial de los jugadores. Vamos a esperar si nos permite una rueda de preguntas. Aquí está oficialmente, yo sé que ahorita vamos a rescatar el tema de fotografías. Bueno, y oficialmente se firman los contratos, se entregan los uniformes. Ahora solamente a la espera de los entrenamientos, de que se ajusten al requerimiento técnico de Claudio Rodríguez. Y vamos a esperar la presentación oficial, porque ya la acabamos de vivir, pero vamos a esperar las palabras de cada uno de los jugadores, si nos dan la oportunidad de conversar con ellos un poco. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a escuchar a los jugadores. Juan Camilo Angulo es el primero en tomar la palabra, así que presten mucha atención a ver qué nos traen estos jugadores, que esperamos que hablen poco y que en la cancha sea donde se comuniquen con toda la hinchada. Juan Camilo Angulo es el primero en tomar la palabra de Juan Camilo Angulo. Bueno, buenos días para todos. Para mí es un honor estar aquí, una gran institución. Estoy muy emocionado por este nuevo evento en mi carrera. Creo que, bueno, ya todos conocen lo que Juan Camilo Angulo, lo que puede apagar al Unión Magdalena. Venimos con el mayor deseo, la mayor ilusión de lograr cosas importantes. Creo que, como dice el presidente y demás, se ha hecho un esfuerzo para conformar una buena plantilla y competir, que es lo más importante. Sabemos de que Santa Marta merece que la Unión esté en los mejores lugares y vamos a trabajar con eso. Muchas gracias. Sigue la palabra, Álex Mejía. Buenos días, primero que todo, ya todos me conocen, soy Álex Mejía. Quiero primero una cosa importante, de no pensar en ese tema del descenso, porque hay un equipo muy bueno, hay un equipo que quiere, de lo poco que nosotros llevamos acá, la manera como se entrenan, la manera como compiten, y hay que dar mejorado en el día a día, no se puede pensar en ese tema del descenso. Nosotros, que hemos llegado más, nosotros muchachos, vamos a darle alegría a la gente, nos vamos a entregar en la cancha, vamos a competir, vamos a trabajar, en el día a día. Obviamente, en el camino se van a ir presentando dificultades, pero hay que ponerle techo a esto. Y nada, queremos venir a sumar, contribuir dentro y fuera de la cancha, seducir a los muchachos, a los más jóvenes. Incluso he tenido la posibilidad de hablar con muchos, y de la forma como se deben, o se obtienen cosas trabajando, seduciéndolo, que se entrenen bien, que se cuiden, dentro y fuera de la cancha, que es lo más importante, que puedan alimentarse, que puedan tener sus horas adecuadas de descanso, para que prolonguen la carrera, para que cuando entren a una edad ya pronunciada, puedan todavía estar en penas condiciones. Acá van a encontrar a un líder positivo, que va a echar para adelante, que no se va a esconder, que va a poner el pecho, que va a pelear por cada uno de los muchachos, que va a salir al frente a poder aportar. Yo creo que van a encontrar a un líder, así que, nada, estoy feliz por esta nueva oportunidad, quiero hacerlo todo, queremos estar en esos primeros lugares, que nos garantice poder pelear, según la razón, decir que los grandes van a ganar un título, porque Pereira lo demostró, siendo joven, siendo un equipo conformado, con un nuevo técnico, que vio ese barracaso, así que, ¿por qué no la Unión se pueda meter en esa pelea, y pueda conseguir cosas maravillosas? Así que, debemos de pensar positivamente, una buena comunión entre el hincha y el jugador, que haya una sana convivencia, y que podamos a larga conseguir cosas maravillosas. Así que, de parte mía, entrega total, y fuera de ella, y bueno, que nos podamos ayudar en eso. Muchas gracias. Bueno, Alexander Mejía, como buen capitán, dando una cátedra, de lo que debe ser un jugador veterano, y liderazgo motivacional, vamos a escuchar... Aéder Muniver. Aéder Muniver. ...de darle gracias a Dios por tenerme acá, y bueno... ...todo feliz, por la oportunidad que se me da, de marcha solamente en Colombia, hace muchos años jugué acá, y la verdad, no hay punta de comparación jugar en Colombia, en los sitios donde jugar. por mi parte agradecido con la directiva por la confianza que me da el cuerpo técnico y muy feliz de jugar en mi equipo la cosa hace rato quería pertenecer a una institución y como no hacerlo acá en la unión de un equipo grande de mi parte dar lo mejor de mi, mi entrega, mi sacrificio ayudar como lo dijo Alex como lo dice Juan ayudar de nuestra parte de experiencia a los más jóvenes este equipo tiene de la forma como se trabaja, como se entenda para salir adelante entonces agradecerle a todos por la confianza que nos han dado y bueno, primeramente Dios todo nos va a salir de la mejor manera y vamos a seguir adelante Bueno, profesor, profesor damos paso a una ronda de preguntas por favor de una manera muy organizada se presenta nombre, medio y continuamos con la respuesta de los estudiantes de la mesa Buenas tardes bienvenido al club Alexander Munir y Juan Camilo la pregunta para el profe Claudio si los muchachos pueden estar en la nómina de convocados por el partido del día jueves ante junio y como lo recibió físicamente y si el PF entró un balance de cómo están los muchachos y bienvenido nuevamente a ellos le preguntan al profe que va al audio si los muchachos van a estar para el jueves estamos hablando de tres profesionales de fútbol bien de peso bien físicamente yo he hablado con ellos y no han parado de entregar eso uno lo deja tranquilo están entre los 18 que viajamos a Barranquilla así que mañana haremos un rato de fútbol y si están predispuestos si estamos van a viajar así que está seguro que viajen muy buenas tardes mi nombre es Mundo García elista de Corte de Cunosazo mi pregunta es para Juan Camilo y para Alexander ya que los dos se ven en 13 ¿quién se va a encargar de ese momento? no vamos yo creo que el número lo de menos es un una cámara que uno tiene pero muchas veces en los clubes tiene que uno cambiar de número y creo que Ale te lo va a usar porque es el que llegó primero Juan Camilo una mujer Buenas tardes el número para mí significa mucho pero independientemente del número que nos den lo más importante es estar en la cancha ayudar y contribuir de lo que más se pueda creo que es un bonito reto y los retos a mí me han marcado me han ayudado me han hecho crecer y este reto a mí me motiva me llena así que nada estoy feliz por esta linda oportunidad agradeciéndole a Dios al presidente a Carlos al profe a todos en general conforme la Unión Magdalena queremos estar todos en esa bolsa comprometidos que nos echemos las cosas hacia adelante que pensemos positivo que traiga una de las cosas de buena de buena de buena manera así que nada feliz y que más con un inicio de esto enfrentando a Junio y Marraquilla y ojalá podamos sumar puntos y estar en esa zona de arriba que es donde sinceramente muchas gracias buenas tardes Fernando perfecto mi pregunta es para el gran capital para el luchadista Alexander bueno Alejandro Mejía está una persona inspiradora dentro de su intervención estuvo comentando cómo él va a aportar desde su liderazgo y experiencia hablando con los jugadores que ya nos indicó que ha tenido la oportunidad de conversar con con el cuerpo de jugadores dándoles algunos consejos y pues lo vemos muy muy motivado para traer buenas noticias en resultados al equipo pide un poquito de paciencia pero nos indica que está de manera excelente físicamente para empezar a jugar esas son las palabras que ahorita de pronto no pudimos escuchar de Alex Mejía continuamos aquí con la ronda de preguntas otra pregunta para Alex Mejía entonces esas mismas palabras por favor ojalá usted también se las vaya a transmitir a todo ese plantel dentro del vestuario ¿verdad? porque usted sabe que usted ya tiene sus 33 34 años y es un equipo muy combinado de 20 22 23 años entonces esa valor a los que se las transmiten también en el vestuario lo que yo realmente quise decir es no generar generarnos tormentos en la cabeza porque las cosas no van a fluir tenemos que mirar hacia arriba no mirar hacia abajo y ese es el punto de partida nuestro es lo que realmente queremos si no hubiera un grupo de trabajo o los jugadores con que sacar esto adelante pues uno dice bueno intentemos a mirar miremos a ver que podemos hacer y si no bueno la bendición y lo que pase hay un grupo comprometido hay jugadores jóvenes pero con muchos partidos encima la llegada nuestra está Carlos está Palomino está en fin hay una una gran cantidad de jugadores que en sus respectivas posiciones nos pueden ayudar y la invitación es para todos tenemos todo en conjunto que todos vayamos por un mismo lado es la única manera de sacar esto adelante obviamente de parte de ustedes van a sentir críticas pero que sean una crítica constructiva que nos pueda ayudar no crítica destructiva porque el joven las puede asumir las puede absorber y le puede generar decisiones difíciles a uno grande uno sabe asimilarlas uno sabe digerirlas y las puede sacar adelante sin ningún problema así que esa es mi pequeña vivición buenos días a todos los colegas a los muchachos por supuesto que llegan a conformar la nueva nóvida de la Unión Magdalena el profe Claudio bueno básicamente en el grandariaje de la vida uno encuentra que hay líderes que tienen mucho dinero pero son malos líderes encuentra uno en algún momento de la vida periodística María Hernández de Moner decía que el jugador colombiano tiene un defecto enorme que es que cuando empieza a saborear la fama ese liderazgo que puede tener dentro de la cancha se convierte o queda en nada por supuesto escuchar la palabra suya Alexander y por supuesto saludando a los otros compañeros encuentra uno de que usted es un líder pero un líder de corazón y que por supuesto nos emociona quiero felicitarlo y agradecerle esas palabras como lo decía anteriormente el profe porque el Unión Magdalena despierta sueños despierta ilusión y retrotraigo lo que usted dijo hace un momento ¿por qué el Unión Magdalena no puede soñar a lo grande? de tal manera que le pido creyendo que usted es un hombre de Dios por supuesto que ese profesionalismo ese andamiaje futbolístico sea implementado en compañía por supuesto de nuestros profesores a ese grupo de muchachos que sé que deben y que deben sudar la camiseta del Unión Magdalena por estos 600.000 habitantes que tienen departamentos que sufrimos que lloramos que reímos y en pro de esta camiseta muchas gracias bueno por eso los clubes que tienen jugadores de trayectoria como ellos y de experiencia tienen que arreglar a los chicos por eso yo cuando llegué le dije que todos juntos éramos más que uno que había que acompañar que los chicos no había que decirle que eran crack y apenas habían jugado tres o cuatro partidos que había que ayudarlos porque después el golpe iba a ser duro y era difícil demostrar esto entonces ya en otras épocas uno cuando era chico los profesionales lo encarreglaban y tenían que hacer lo que se decía y ellos van a tomar la misma tienda que han tomado cuando ellos eran jugadores de mejor edad bueno buenos días buenos días no preocupes en la red de prensa le pregunté el presidente el tema del partido con Chico el partido con Chico que es domingo del carnaval la vigilancia policía va a estar ocupada en los eventos del carnaval seis de la tarde hay la opción de que se considere cambiar ese horario con la gente de Wynn de Laimayor como lo hizo Junior de Barranquilla y para Eder Munibe cómo está el tema de su documento el transfer si está apto para el jueves que dice su representante que dice la gente de la liga peruana y que también nos abra al final un poquito su carrera deportiva porque la verdad que conocemos ampliamente la trayectoria de Mejía y de Juan Camilo y Colombia pero un vallenato como usted aquí en la Constra la verdad que muy poco agradecemos bueno vamos a entrar a valorar la situación del partido a las seis de la tarde el próximo domingo en realidad estamos viviendo el calendario de las fiestas de carnaval hay algunos desfiles programados para el sábado entiendo que también algo para el domingo a mediodía la policía siempre ha estado para estar en brindarnos el servicio de acompañamiento tenemos que desde la comisión local de seguridad y comunidad del fútbol que con instancia de tiempo legal analizar la situación y entonces entraremos a ver qué hacemos frente a la posibilidad de desarrollar el partido ahora con esta nos vamos a recerir la tarde y por otro pues les daré una respuesta frente al tema bueno referente a la documentación hasta lo tengo entendido y lo que he podido hablar ya el carente tiene lo que es el finiquito toda la terminación del contrato que tuve en Perú también me comuniqué con la gente de Perú y ya dicen que el sistema ya quedó libre que está todo tranquilo solamente falta lo que es un papeleo que tiene que hacer de club a club entonces creo que en el plámite del día los estamos organizando mi trayectoria desde muy pequeño salí de Baycual para Medellín debuté en Envigado 2009 y estuve en el 2013 en el México para Centroamérica Guatemala todo 2014 2015 Nicaragua Honduras 2016 con Maratón y volví a Nicaragua ahí en Nicaragua salí campeón varias veces jugué el torneo de CONCATAF de CONCATCHAMPIONS me enfrenté a la América a Motagua enfrentamos a Plaza Amador de Panamá y bueno volví a Leones 2019 jugué ahí hasta como segundo volviendo del torneo con 13 tantos para un defensa es bastante raro y bueno de ahí de Leones paso a Luila donde logramos el ascenso y ya terminando el contrato ahora el año pasado estuve en Perú en el Comercio segunda división donde también logramos el ascenso bueno y gracias a Nive con los buenos días Isauro Rodríguez de Radio Hoy a cada uno preguntarle para que la gente que está viendo seguramente lo conozca ¿no? entiendo Juan Camilo ¿qué posición claramente a cada uno pero muchos seguramente no se preguntan en qué posición se destaca virtudes lo mismo que Alexander claramente y Múniver rápidamente ¿cómo pueden destacarse? ¿qué le pueden aportar a esto de Unión Madalena y ahí rápidamente físicamente ya el profe lo dijo ¿no? si por él fuera lo lleva pero físicamente ustedes cómo están para el jueves y si pudieran estar y hablar obviamente de sus virtudes gracias la virtud es eso la que diga la de efecto no va a decir bueno a ver cuando hablan con un jugador pues de la época de la técnica le gusta mucho tener el valor a Guerrillo me gusta siempre ganar bueno la virtud mía es la pelota quieta esperemos que acá en Unión podamos sacarle mucho provecho poder ayudar al equipo bien sea con asistencia con marcar los goles y bueno ya lo dije desde el principio ilusionado con este nuevo reto muy contento feliz esperando poder jugar si es jueves creo que en los personales estoy preparado es un lindo partido es un partido nos gusta jugarlo a nosotros entonces creo que va a ser un lindo de hoy y esperemos que sea un lindo para el mundo volante volante central o cabeza de área o como se le dice primera línea en agarrido con buen pase corto mediano y largo que tal identificar cuando incorporarse con los centrales cuando salir a accionar muy buena ubicación lo más importante la comunicación trasladarle esa palabra a los compañeros para poder generar una presión con los centrales